¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. El gobierno insiste en vetar un aumento a jubilados por ley, frente al plenario de las comisiones del Senado que discute la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Los funcionarios del gobierno se mostraron en contra del proyecto que tiene media sanción de la Cámara Baja desde junio, porque atentan contra el objetivo del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de conseguir el déficit cero. Así lo expresaron en sus exposiciones el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular del ANSES, Mariano de los Heros. Mientras que, en medio de las críticas de los senadores de Unión por la Patria por la dilación del oficialismo para tratar el tema, los legisladores libertarios y sus aliados adelantaron que propondrán modificaciones al texto, lo que impediría que se transforme en ley la iniciativa que aprobó el grueso de la oposición en diputados. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. La exposición de De los Heros, director de ANSES, fue en la misma línea discursiva que Guberman. Según De los Heros, el accionar del Palacio de Hacienda con el DNU fue el de restablecer el concepto de movilidad, y sumó, no pretende recuperar o restablecer la injusticia en la que incurrieron anteriores gobiernos. Eso deberá ser motivo no de una ley de movilidad, sino de una ley de recuperación. Con lo que dejó en claro que la movilidad libertaria no busca recuperar las jubilaciones. En el final, De los Heros fue más claro que Guberman y admitió que economía está dispuesto a cubrir la inflación de enero, aunque con otra trampa a la vista. Creemos que no debería ser con efecto retroactivo, sino a partir de agosto. Esto es una verdadera recuperación y es lo posible, argumentó el titular de la ANSES, proponiendo que los jubilados sacrificaran en ese camino. Lo que perdieron contra la inflación desde enero hasta julio. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.